Hey que tal, bienvenidos a un nuevo video tutorial, vamos a comenzar a partir de este video con la creación del módulo de productos, para eso vamos a hacer un clic derecho sobre el directorio de views, agregar, seleccionamos la opción windows forms y el nombre de nuestro formulario va a ser fproducts, pulsamos en agregar para que se cree nuestro formulario y lo tenemos aquí, hacemos doble clic en el centro y en la línea de public partial donde nuestro formulario extiende de form vamos a indicarle que va a extender de las características de nuestro componente krypton, así que le vamos a poner la palabra krypton formando la palabra krypton form y eso nos va a mostrar un error, sin embargo el error nos lo muestra porque no hemos importado aquí el krypton, para importarlo vamos a posicionarnos dentro de la palabra krypton form, pulsamos las teclas control punto y se nos va a desplegar un menú del cual vamos a hacer clic en la primera opción la que dice usings, hacemos un clic y ahí se importa el krypton toolkit, bien ya que tenemos ahí nuestro formulario que extiende de krypton form nos vamos a ir al diseño, aquí cambia la apariencia y vamos a modificar algunas propiedades de nuestro formulario, la primera propiedad que vamos a cambiar va a ser la de key preview, vamos a buscar key preview que es esta y la vamos a poner en true, al cambiar esta propiedad a true nos va a permitir detectar cualquier evento del teclado y por ejemplo cerrar el formulario pulsando la tecla escape, la siguiente propiedad que vamos a cambiar va a ser el borde del formulario, no necesitamos el borde por lo cual vamos a cambiarlo, se lo vamos a quitar, la opción es el known y desaparece el borde de nuestro formulario, ahora necesitamos que los formularios se aparezcan en el centro de la pantalla, para eso nos vamos a ir a la propiedad que dice start position, vamos a seleccionar la opción que dice center screen y ya tenemos centrado nuestro formulario, hecho eso vamos a cambiar la siguiente propiedad que sería el size, nosotros vamos a establecer un tamaño de acuerdo a las dimensiones de mi monitor, sin embargo ustedes pueden dejarle el tamaño que ustedes deseen o el que tenga relación con el tamaño de su monitor, para eso me voy a ir a la propiedad y el width yo lo voy a dejar con un ancho de 1144 y el alto height lo voy a dejar con 679, listo, ya tenemos creado ahí nuestro formulario, en el siguiente vídeo vamos a comenzar a trabajar los controles que va a tener este formulario, así que dejamos esto por aquí, nos vemos en la siguiente oportunidad